Mis queridos hermanos alrededor del mundo, desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Dios a través de la promesa de la oración que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Les saludamos en la alegría de sabernos, Hijo de Jesús, Hijos de Dios, hermanos todos del mismo Padre, nuestro Señor Creador. Hoy, mis hermanos, desde Creciendo en la Fe, vamos a meditar un poco. Vamos a conocer un poco de nuestra fe, vamos a interiorizar acerca de las cosas de Dios que pocas veces tenemos tiempo para dedicarle a Dios. Y les hago esta pregunta, ¿cuántos y cuántas hermanos alrededor de la creación habremos tenido que escuchar dentro de los que nos llamamos católicos? ¿Cuántos de ustedes han podido escuchar a algún hermano decir, mejor gocemos esta vida porque no sabemos si hay otra? Y así, en algo tan instantáneo y que no pareciera dañino, justificamos nuestras acciones y nos reímos y pasa la broma y seguimos haciéndolo a nuestra manera. Y sí, Dios nos dio la libertad para actuar, para tomar decisiones, pero también nos dejó una ruta, un mapa para que los que tengamos la gracia de Dios de creerlo, vamos a poder gozar de otra vida después de esta. Y muchas personas piensan que eso es un mito, que eso es algo que eso no es de católicos. Y todo está desde el ángulo que lo mires. ¿Qué es lo que predicamos todos? La vida nueva. Pero nosotros generalmente lo hacemos, es el momento de los funerales. Y luego nos enseñan a vivir, a amarnos, a perdonar y ayudarnos. Y todo eso está bien, pero muy pocos lo hacemos. Pero si nos dijeran, quizás de esta otra manera. Oye, hermano, tú sabes que Dios existe porque yo te veo a ti que vas a la iglesia. Y tú sabes que si sigues a Cristo, también Cristo tiene un manual para el ser humano. Y ahí están las instrucciones que dejó Papá Dios a través de Jesucristo, de cómo es que se llega a alcanzar la meta de un día, poder llamarnos ciudadanos del reino celestial, de aquel mundo prometido por Jesús. Y es allí entonces donde nos preguntamos, y que deberíamos preguntarnos con un poco más de seriedad, realmente creo en esa vida después de la muerte. Tenemos que repetirnoslo, porque esa es la razón. Y yo les quiero compartir esta manera de ver las cosas sencillas para que podamos darnos cuentas. Cuentas. tenemos que comenzar a preguntarnos si verdaderamente Dios existe. tenemos que enfatizar, hermanos, y con la única intención y absoluta intención de que todos podamos tener la oportunidad de escuchar, de reflexionar, de tomar acciones. aquí no se trata de juzgar a nadie porque lance la primera piedra a quien se sienta libre de pecados. Aquí lo que tratamos es de repetir lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado, el mensaje que dejó aquellos doce y aquellos doce a todas las generaciones. que estamos siendo invitados a una vida nueva, en la presencia de Dios, en una tierra y en un suelo nuevo. Y es después de la muerte. Acuérdate, hermano, que esta vida estaba supuesta a ser eterna en el paraíso creado por nuestro Señor. Pero nuestra desobediencia fue la que causó la perdición, el pecado, la enfermedad y la muerte. Sin embargo, Jesús, después de tantos años, vino de parte de nuestro Señor para decirnos que nuevamente las puertas del cielo se abrían, pero que teníamos que pasar por la muerte. Y nos dijo Jesús que el camino iba a ser difícil, pero que los que creyésemos y perseverásemos íbamos a alcanzar la eternidad. Y ahí es la pregunta, ¿vale la pena la eternidad? ¿Y realmente crees en la eternidad como algo tan serio como si te avisaran que un huracán viene en camino? ¿Y crees que realmente el último día aquí en la tierra vamos a encontrarnos cara a cara con Jesús y vamos a tener que rendir cuenta? Y allí llegará el momento, como dice el Señor, del rechinar de dientes. Imagínate que tú estés para que lo podamos asimilar. Imagínate que muchos vimos la película esta del fin del siglo y aquella escena donde el submarino ya se estaba llenando y las personas corrían para salvarse. Pero iban a salvar la carne por unos años más. Porque todavía no podemos comprender que tenemos una vida limitada y temporal. Y la vida eterna prometida que es por la que debemos trabajar y luchar. Poco nos importa, poco conocemos, poco creemos. Y es allí, mis hermanos, donde nosotros desde Creciendo en la Fe queremos invitar a reflexionar acerca de la promesa de Jesús y no que lo veamos como que son cosas de religiosos. No, es algo tan serio como que puedes perder una vida eterna y nueva. Porque a lo mejor no te lo dijeron tan claro y transparente como quizás hoy podemos escucharlo. Y muchas personas que lo escuchan dicen, no, estos no son católicos. Y yo les pregunto y les invito a que se pregunten ¿Qué fue entonces a lo que vino Jesucristo? Ustedes saben el dolor y la tristeza que existía en el mundo cuando aquella creación original nadie moría. Todos eran eternos y en algún momento uno comenzó a morir. Ustedes se imaginan la frustración, el dolor y el llanto de aquellos primeros que comenzaron a ver a las personas morir. Porque el paraíso era para ser eterno. Bueno, imagínate que así se cierran las puertas como aquella película que recién les comentaba. Y les invito a que lean en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25 La parábola de las diez vírgenes Y que no nos pase como le pasó a las cinco despreocupadas que se quedaron fuera del crimen Y para eso es que también creamos este tipo de series y visuales donde entonces ahora nos preguntamos ¿Cómo agradar a Dios? ¿Cómo agradar a Dios? Y la pregunta cada vez nos la vamos a hacer hasta que un día penetra nuestro interior ¿Por qué agradar a Dios? Para ganar el cielo ¿Y por qué ganar el cielo? Porque es una vida nueva y eterna ¿Y cómo se agrada a Dios? Bueno, tenemos que conocer lo que Jesús nos enseñó Y para eso tenemos que conocer el Evangelio que narra la vida del Señor Jesucristo aquí en medio de los hombres Desde el mismo momento de la Anunciación del Ángel a la Santísima Virgen María Y viviendo de esa manera que Él nos enseñó y que a la que nos invita un día a tener vida eterna ¿Cómo agradar a Dios? ¿Y para qué? Vamos a meditar cada día sobre eso y haciendo cita a la palabra de Dios y no les voy a dar la cita para que sintamos el interés de ir a Google y con la parábola ustedes puedan conseguir la cita bíblica y entonces vayamos entendiendo cómo es que la palabra me enseña a comprender cosas del diario vivir cómo actuar y cómo actuar en esos momentos más difíciles especialmente El Señor Jesús fue invitado mientras estuvo aquí por uno de los fariseos que eran aquellos encargados de que la ley de Dios se cumpliera pero lo triste era que ellos no la cumplían pero bueno, a lo que vamos Él lo invitó a cenar y Jesús aceptó y aquellos criticaron mira cómo es que Jesús acepta ir a comer con el fariseo resulta que cuando están sentados a la mesa llega una mujer llorando que se postró a los pies de Cristo y no dejó de llorar y lloraba y con su cabello secaba los pies de Jesús y el Señor y la palabra así lo refleja mira en lo secreto y ya nuestro Señor Jesús podía saber lo que aquel fariseo estaba pensando y lo que el fariseo pensaba era que si de verdad Jesús fuese el Mesías no se dejaría tocar los pies con esta prostituta pecadora indigna de la pureza del Hijo de Dios pero ¿sabes qué hermano? el Señor que ve en los secretos le dijo esta mujer desde que llegué ha estado llorando arrepentida por su pecado y no ha parado de secar mis pies con sus cabellos y me untó perfume cosa que tú no hiciste aquel hombre tenía malos pensamientos dudaba si este fuera el Mesías si este fuese el Maestro no se sentaría con pecadores y aquel fariseo no podía comprender quien era Jesús aquel que vino por nosotros los pecadores los que no merecemos porque saben que es la misericordia que nos ofrece Dios misericordia es darnos lo que no se merece nadie y Jesús hace 100 años nos anunció van a ser 100 años que se ha instaurado en la tierra el trono de la misericordia para que por la misericordia de Dios podamos ser transformados y siendo transformados podamos un día alcanzar la eternidad en la presencia de Dios y saben que es parte de lo que debemos pensar que me dice mi hoy el Señor cuántas veces nosotros pensamos mal y sacamos conclusiones rápidas no porque aquel día pasó esto y ya seguro que pensó que aquello es y no le hablo más le hago la cruz me enojo y simplemente no hablo más y cuántas veces ha pasado que en la otra parte ni siquiera sabe por qué le dejaron de hablar porque lo que sucedió no fue la conclusión que sacó el otro hermano y así vivimos todos peleados y enojados y saben que dijo nuestro Señor Jesús por el amor seréis juzgados es por el amor y amor significa arrepentirse y humillarse delante de Dios humillarnos delante de los hermanos para ir a pedir perdón y dejar la soberbia del lado que nos llevará al infierno o la humillación que nos llevará a la gloria eterna está en cada uno tomar la decisión y rendirnos al orgullo y a la soberbia y al chisme y a la maldad y a la envidia y el egoísmo es parte de la libertad con que Dios nos hizo el libre albedrío pero esa es la idea que puedas escuchar y darte cuenta darte la oportunidad de pedir a Dios la gracia para creerlo para que también un día tú también puedas caminar de la mano de Cristo y de María mi hermano esto no es un llamado a un huracán porque todos correrían ni es el anuncio de un tornado ni es el anuncio de un meteorito que va a tocar la tierra es algo supremamente mucho más importante y verdadero es una vida nueva y eterna en la presencia de Dios en el reino de los cielos que ya nos dieron puerta abierta para ir pero que tenemos que cumplir la ley de Dios para entrar vamos a leer vamos a meditar y vamos a escuchar el evangelio vamos a ver como el Señor Jesús quiere que vivamos y vamos a rectificar de nuestra vida lo que no está bien vamos a proponernos seriamente y tenemos que repetirlo una y dos y tres y cuatro y cinco hasta que caigamos y todas las veces que sean necesarias hasta caer a los pies de Cristo reconocerlo y que podamos sentir en nuestro corazón la plena certeza de una vida nueva eterna y que eso nos inspire a ser transformados porque es el Señor el que lo va a hacer si tú se lo pides con respeto con confianza reconociéndolo como Dios y como Señor y el tiempo es ahora porque no tenemos los días contados quién sabe cuántos días va a vivir nadie el Señor puede llamarnos a su presencia en el momento que así lo disponga y estaremos preparados para ganar el cielo solo Dios lo sabe y tu corazón cuando uniéndolo a Cristo te inspire amar a perdonar a ayudar pero con el corazón con amor no puedes hacer una obra o ayudar si no hay amor amor verdadero que no te duela el dinero que diste que no te duela el favor que hiciste que no te duela el sacrificio que hiciste sino que le ofrezcas todo para la gloria de Dios mis hermanos el camino dijo el Señor que es estrecho y que la puerta es angosta pero quién no acepta un reto para una vida nueva y eterna cuántos nos preocupamos con cremas y vitaminas y ejercicios para lucir bien y prolongar la vida por qué no trabajar un poquito por una que es eterna y que solo lo que cuesta es abrir el corazón pedirlo a Dios porque una vez que Dios te te abre una vez que Dios te conquista una vez que el Señor te abre los ojos para que puedas sentir y vivirlo ya verás que es la mayor y más importante decisión que pudiste haber hecho allá les comparto la luna y vamos a tomarlo en serio y vamos a compartirlo y a conversarlo con las amistades el Señor puede llegar en cualquier momento solo Dios conoce el día y la hora pero vamos a comenzar a agradar a Dios para que agradando a Dios un día también hermanos gocemos de la gloria eterna prometida mis hermanos vamos a unirnos en la oración y hay oraciones aquí en nuestro canal que es tu canal Creciendo en la Fe el canal de Dios en YouTube donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él que el Señor Dios Todopoderoso que es grande y misericordioso repleto de amor nos inunda de su gracia de su misericordia de ese amor maravilloso que sana y que transforma a ti Señor bueno mírenos con compasión y bendícenos te lo pedimos Dios bueno y santo Padre Hijo y Espíritu Santo Amén 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 Amén